La cifra de turistas extranjeros que han elegido nuestro país para sus vacaciones ha aumentado un 4,4% en los 10 primeros meses del año. Solo en el mes de octubre nos han visitado 6,5 millones de turistas internacionales. Sin embargo, estas cifras no se corresponden con el aumento del empleo en el sector, que durante el 2015 tan solo ha subido un 2,91%. No solo hay un problema de cantidad de empleo, lo realmente preocupante es la calidad del mismo. Prácticamente la mitad de los contratos existentes son a tiempo parcial y enmascaran a la economía sumergida, ya que en realidad los y las trabajadoras trabajan más horas de las que ponen su contrato, algunas cobran en negro y otras directamente no cobran. Por otra parte, crece el fraude en los contratos formativos, puesto que se utilizan en muchos casos para ahorrarse el sueldo de un o una trabajadora normal sin cobrir el aspecto formativo que debería ser inherente a este tipo de contratos. A todo esto, hay que sumarle la subcontratación y externalización de departamentos y otro tipo de fraude, como son los falsos autónomos, trabajadores y trabajadoras obligadas a darse de alta en el régimen de autónomos para poder tener acceso al empleo. Si a la situación laboral del sector turístico le sumamos aspectos como la estacionalidad o la insuficiente diversificación de la oferta, llegamos a la conclusión de que esta industria fundamental para la economía española se está desarrollando en base a un modelo de crecimiento sin calidad. Para comisiones obreras, es imperativo que se haga un esfuerzo desde todas las administraciones para hacer sostenible la industria turística de España a largo plazo. Estos esfuerzos deben pasar por la inversión en recursos humanos, infraestructuras y tecnología. Además, todas las administraciones deberían ponerse de acuerdo para arreglar y legislar una industria que lucha contra el intrusismo y la economía sumergida y así conseguir un sector fuerte donde ni la competencia desleal tenga cabida ni las empresas tradicionales acaben convirtiéndose en una forma de oligopolio.